ah y a tu hermano no se te lo go 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 oye que de pa tu me esta hablando de donde el cu maldito loco que pica pollo la ame donde el ru cuando estoy ajumado para pasear rebate iba a quitar la partiria un dia y me deshacen de tu motor con otro sabor yo soy un maldito delincuente yo vengo con otro color mi vaina loco loco que mira me enojo te lo meto con lo de los ojos con lo de mi coro me dejo solo me tiro un pelo y tu dices que maldito loco a la rabia a la rabia llevo la rabia en el maestro que todos son palomos yo no soy garrillero pero todo le trajomo tan de mancha tu sabes que a mi tu me trajienes pegado en el pataloncini que no porque a tierra hoy tu sabes que yo no uso esa mierda yo uso voces sabes que los tres un tiro con la doce y te voy a jolgar hoy a la doce entonces déjame decirte vente esta montura tu buen c***** eres guagua de tambien fatura tu sabes que lo que uno se cura no mato la ventura y te lo metia ya en hordura oye que me tomo el si tu cerca o cede es mejor si tu retrocede es mejor si tu retrocede es mejor si tu retrocede maestro enséñenme lo tanto que usted quiere que tambien estoy pa' ti rapeando e improvisando en este beat te voy pa' a ti como lo hay clara rapeando yo a ti te gano tu sabes que te bajo hasta más calor y tu te vas a vivir a mi c***** que diga la verdad si te estás no hayan cantando en mi circo te voy a matar Y realmente represento a mi mamá Y cuidado si represento a la popó Esto es Sin más nadie malas palabras Sin más nada macabras Tú te escribes y yo me cuadro Tú te cuadras Yo no me cuadro Yo lo que vengo haciendo Es una vaina del diablo Sí 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Date mazo A ti nadie te engaña Yo me voy a quitar los lentes Pero diablo Quítate esa lagaña Tú tienes mala maña A ti parece que en el Con nada a ti te engaña Oye Es que tú eres un loco Rappiando no me equivoco En este video Improvisando te dejo loco Oye Vengo aquí como Sergio Vargas Tú eres bacano y todo Pero tienes tres meses Con esa margita barba Pero que espérate loco Mira Esta es la razón Loco que lo que Deja su carón Mira Me dijiste que yo tengo la daña Pregúntale a la rap Yo hago coro con mamáña Yo hago coro con gente Que no se baño Con gente de la noche Que sale por la mañana Con chubajo a boca Loqueta te toca Si te metes donde eres Y tú te metes hasta con tocas Te lo digo así ¿Por qué así? Porque toque loco Una vez Yo se lo partí Tengo mucha barba Porque era alambino No me la puedo quitar Date mante loco Que tú nunca vas a llegar En tu nariz Hasta la gente Tú bajas la Vaya Yo vengo pa' ti Y también vengo pa' el machao No me ha machao Pero con el bajo de A ti es que salió Oye Un, dos, tres Tiempo Tiempo No, no, no Un, dos, tres Tiempo Dale Oye lo que te voy a decir Mira si está hablando de nariz Parecen que entraron como Tres camiones por ahí Los pericos Que vino de allá De Gimani Oye Jajajate por aquí Tú sabes que yo soy un loco Por eso yo me entretengo Si tú tienes mujer Con ella yo me vengo Porque yo creo que tú no tienes Y tú eres muy flaquito Un debilucho Oye Oye Que lo que Que vengo como quiño Él dice que viene Pa' esta dos gente Y no puede ni con ese niño Por eso es que yo me quillo Tú eres loco Pero Tú tampoco tienes el quillo Yo Porque no tenía tiempo Rappiando Yo improviso Más que tengo Rappiando Tú sabes que vengo como blanco, rapeando tu sabes que lo que es, tengo una mulla en el banco, espérate loco desde que tu estas a tiempo, maldito loco tu no estas de tiempo, ay no muchacha, porque tu lo besas tu, un hombre que tiene 4 dias sin cepillazo, sin levantarse, sin retroceder, sin amor, sin pollo, habla de ropa, bárbaro, dale dale, dale, dale tu hermanito, en esta vaina yo soy el mejor, con mi mujer tu te vienes, contigo yo la voy, o te haces que con la tuya yo me voy, así que estas de mal con mi, en esta vaina, soy el mejor, oye no, ven, ya no es, tu son tan joder, así que estas de mal con mi, en esta vaina, soy el mejor, yo soy el mejor, látigo yo no te miro, es que tu no me puedes llegar, esta vaina loco, te veis tu papá, te van a por alante, ya tienes que ir atrás, si te van a por alante, te voy a aclarar, lo que pasa es maldito, no sabes tu mamá, lo que pasa es maldito, Sobre el Cana, mi cabrón, te agregue. ¡Pablo 1,2,3 tiempo! Pero tenía que ser como ¿сти? No déjalo así así. Porque así es mal yo les ploto, que a todo KGA9, que a ti sí te va a salir un toto. Te hablo improvisado, el baquillas me di y si me iba a trabar, trustsigo aquí con mi, por favor mis granos a chupar oye que es lo que venimos como de esa tu dices que no me he cepillado y a ti te rie de la cabeza a la cabeza y hasta el culo tu sabes que improvisando ya oye tarde de marzo venimos como fucio te dijiste adiós pero no le pones las manos de tigre que está sucio como Bogotá y le pusiste la mano ahí donde tiene el cuello full de contra oye 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 me puso la mano es verdad mi hermano esas son gente donde esa gente está está el buro y tu no estás del liceo tu coño yo no te quiero mamá de lo bueno sabes que ustedes están atrás yo soy alante este tiene el bing bing atrás y el culo atrás te voy a poner te voy a poner con la prenda más larga que es un b3 eh 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 ven tiene que ser así así pero no hay que riempa no hay que riempa casi desearlo tres un dos tres tiempo te toca a ti le meto un león por el culo y le sancucho el corazón yo soy el mejor yo soy un campeón tú en el ava y en el ajedrez el peón se paró aquí me quité me quité me quité me quité me quité ey la gente dura latigó variado latigó la rabia mg menor por aquí y no vamos a llorar 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 rápido como los lentes que yo vengo dejo el diablo montado en un tío 115 deja tú con pinche pa' que yo no a tú te pinche y no te te riendo conmigo pa' que yo no te derrice oye estamos entrando ven vamos en notando los efectos que mi madre fue que me puso curano si tú quieres tirijala ven con vamos a desgraciarnos bolola de quien se quieren que le devaraste el ano oh yeah estás de manso tú eres un debilucho rapeando ustedes dos son debilucho si se fusionan son vegeta el que gie vegeta no bellito el que gie de pila hay mucho rapeando de dulce rucho espérate que pila de mierda en este grupo tú estás hablando mucho rapeando el cuello de ese rucho latigo te mata tú sabes que ahí te manda pan de pucho pa' que te beba pa' el de cerveza te manda pa' la remesa latigo con un palo a ti te parte la cabeza oye la cabeza loco tú sí estás hablando mucho tú hablas mucho el coro no hace ese rucho sinceramente loco yo soy un demente una gente que tiene la cabeza demente demente de una gente delincuente una gente brillante con el machete con el oriente loco yo no soy de aquí yo no soy de allá yo no soy de nadie yo soy de la popola tú sabes que lo que es tú estás trago y si te tiro un fuego en este barrio la del corte va a matar dale dice estoy de nuevo presente mientras que eres tan ausente me comparan con Anafe porque siempre estoy caliente tú dices que eres duro y que ha matado filas de gente y tigre no es el que vocea es el que actúa con la mente dime que es lo que me va a tirar me va a tirar lo que pasa es que a tu nivel me tengo que bajar en verdad mi hermano tú nunca a mí me vas a llegar yo soy la rabia y me es de esa maná soy el papá entonces el látigo se va a poner a vaciar yo estoy claro que a mí él nunca me va a tirar el loco va a pensar él va a maquinar la rabia su hija que la selva me afirma se rompa con loco sí para nada jajajaja que vamos a improvisar pero mentira usted dura son bailes de imágenes oye date mame para que rime y auto rime díbese mi fila la memoria tu di que neva con la mente tu di que neva se acabó ya el hilo ya y se coge el maria ya abrindo yo para dar y paralo ahí hasta el final de abril la mb y y y y y y y